Primero nos gustó la participación porque da el realce ahora el inicio de lo que es las fiestas de carnaval y así poder llamar más turistas aquí al cantón que de a poco le da mucho realce a lo que es esta fiesta playera. ¿Qué colegios no hay colegios? Nosotros somos banda independiente, son chicos de diferentes partes de la provincia de Santa Elena. ¿Y la Cacheporrera? Así mismo, son chicas de 14 a 25 años de diferentes instituciones educativas. Banda Libre Educando Ecuador Santa Elena pertenece a una fundación a nivel nacional. Ya más atrás viene Banda Educando Ecuador Guaya, Banda Libre Educando Ecuador Manta, viene Tunguragua en la parte de atrás. Nosotros representamos a lo que es Banda Educando Ecuador Santa Elena. ¿Y qué logramos con esto? Quiero mantener a los chicos ocupados mediante ensayos, mediante baile, mediante música y así no se inmiscuyan en situaciones negativas. ¿Contento por estar aquí? Sí, un buen lugar. Siempre visitamos, siempre venimos a Puerto López para las fiestas que son en agosto. Nos han invitado y hemos venido y este año nuevamente para esta fiesta de carnaval que estamos ahora. ¿Invita a los turistas nacionales y extranjeros para que estén aquí en carnaval los tres días? Yo hago la cordial invitación a todos los turistas extranjeros y así mismo los nacionales, ¿no? Vengan y visiten la playa de Puerto López. No soy de aquí, pero vengo siempre, visito la playa porque es un lugar muy acogedor. Las personas que habitan este cantón así mismo, son gente de bien, gente respetuosa, gente que nos da su calidez. Bueno, nos parece que son unas personas muy cálidas, estamos muy contentas por el recibimiento que hemos tenido. Llegamos ayer en la noche y muy bien, nos han tratado con mucho cariño. ¿Cómo hacían? Bueno, por la amabilidad del señor alcalde nos han hecho la invitación para que vengamos a esta festividad en el cual se han unido esfuerzos los padres de la unidad educativa Eugenio Espejo de Quito y el municipio para poder asistir aquí a sus fiestas. ¿Primera vez que vienen aquí a Puerto López? Primera vez. ¿Cómo ven Puerto López? Le cuento que está muy lindo, no esperé encontrarles así, es muy bonito. La playa, el malecón está muy lindo y fomentar las fiestas que es lo más importante. Bueno, yo simplemente del Club de Padres de Familia agradecerles a ustedes por el recibimiento y agradecerle al señor alcalde y a todas las personas de Puerto López por la invitación de habernos hecho y nosotros muy contentos de estar con ustedes hoy día.